Bueno, Rambiutitos, estamos con el Operaciones Especiales 3 Arctic. Vamos a la tienda de créditos gratuitos, tienda de créditos. Y ya no tenemos ningún personaje, señoras, señoritas y travestis. Que están viendo esto. Perdón, no tenemos ningún personaje. Salvo el último, que es Battery en Arctic. Y estaba esperando este momento. Y lo voy a compartir, lo voy a dejar grabado. Y ahí va. Es el momento en que Battery Arctic se suma al Rambiutti Ejército. Y acá está. Ya es parte del clan. Ya es parte del Rambiutti Army. Así que continuamos. Y queda inmortalizado para los videntes. Ese fue el anteúltimo que compramos. A este, Operaciones Especiales 3 en Arctic. Y ahora vamos a ver a nuestra Battery en... Tenemos varias, ¿eh? Esta está buena, Arda, ojo. La tenemos. La tenemos. La tenemos. Pero esta tenemos. Al Arctic. Y eso es todo por ahora. Se viene el video de la Type 25 en oro, ¿eh? Que todavía no la tengo, pero vamos, vamos. Vamos de camino. Yo lo muestro para que vean que no miento. ¿Eh? Asalto, la Type 25, Armero, camuflaje completista. El oro todavía no lo tenemos. Se viene el video con este camuflaje desbloqueado, señores. Así que eso fue todo por ahora.